En un tiempo donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios está levantando una nueva generación de ministros competentes de un nuevo y mejor pacto de gracia. Yo sé que a usted le han dicho que tiene que creer en Dios, pero yo vengo a decirle en esta tarde que mayor que eso es que usted entienda que Dios cree en ti. Somos un ministerio de restauración, reconciliación y edificación. Somos el ministerio Salvos por Gracia. Siempre es una experiencia el poder predicarle a gente con un espíritu de demanda, gente que no solo se congrega para pasar el rato, sentirse bien o anestesiar su conciencia, sino hijos que están convencidos que una palabra de Dios puede hacer que la vida que se ha estado yendo se contenga. Recuerde que el tiempo es la verdadera medida de la vida. Nosotros queremos, a través de nuestro ministerio, hacer que su vida sea mucho más próspera y mucho más familiar. El número a llamarnos es 786-405-7091. Les repetimos, 786-405-7091. Les esperamos y recuerden, ya Dios le bendijo con toda bendición espiritual. Bendecidos. 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 Gracias.